La potestad sancionadora del Estado que muchas veces termina finalmente abarcando dos esferas, la esfera tanto como ciudadanos, que todos finalmente terminamos quizás siendo administrados en algún momento de la administración pública, y la otra esfera y el otro enfoque que también abarca la potestad sancionadora, que es el tema que tiene que ver con el hecho de mirar hacia adentro, que es un poquito parte del poder de dirección que tiene la administración pública, y por ejemplo aquí dentro de la potestad sancionadora podemos encontrar también a la potestad disciplinaria. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver hoy? Nosotros vamos a abordar este tema de la potestad sancionadora desde tres enfoques. La primera es poder explicar, conversar un poco sobre la fuente de la potestad sancionadora, luego vamos a hablar la unidad de la potestad sancionadora para poder clarificar sobre todo algún tema que pueda quedar duda de cómo es que funciona la potestad sancionadora, y luego vamos a aterrizar a ver cada uno de los principios de la potestad sancionadora que están recogidos en la ley 27.444, la ley de procedimiento administrativo general o más conocida por su abreviatura como la LEPAJ. Entonces, para empezar un poquito a ahondar en el tema de la fuente de la potestad sancionadora, podemos decir en este caso que la potestad sancionadora normalmente nosotros cuando hablamos de potestad sancionadora la atribuimos a esta potestad que tiene el Estado para poder sancionar, para poder regular el comportamiento tanto de ciudadanos como funcionarios, y poder conducir a que vaya al cumplimiento de determinadas reglas, normas, leyes, o que se enmarque en todo caso este comportamiento a derecho. Entonces, algo que por ejemplo llama la atención y que quizá muchos de los que estamos acá o que nos están acompañando para que puedan tener también conocimiento, es que la potestad sancionadora no está regulado de manera expresa en un artículo específico de la Constitución. La potestad sancionadora se denota y podemos ver que de alguna manera se deriva de lo que puede estar recogido en este caso en el artículo 44 de la Constitución, que es lo que ustedes pueden observar ahí en el texto. En este artículo 44 de la Constitución se establece claramente para el Estado, para la administración pública, y se establece que es deber del Estado la protección de los derechos fundamentales, la seguridad de la población, el bienestar general. Entonces, ¿cómo es que surge la potestad sancionadora? Ustedes se preguntarán cómo es que finalmente la administración pública puede ejercer, puede ejercer en este caso una potestad sancionadora hacia los ciudadanos o internamente a través de la potestad disciplinaria específicamente hacia sus funcionarios. Y eso quiere decir que, por ejemplo, si es deber del Estado la protección de los derechos fundamentales, es lógico que cuando uno tiene un deber, en este caso el Estado, para poder de alguna forma garantizar este cumplimiento de este deber, para garantizar, porque se puede asegurar la seguridad de la población, o para garantizar el bienestar general de la población, es necesario que exista una regulación tanto de reglas, de comportamientos, y en general que establezcas parámetros para el buen vivir o para vivir en sociedad de manera adecuada. Por eso ahí se hace referencia que es a través de la potestad sancionadora que la administración puede cumplir sus fines constitucionales, porque si no tuviese esta potestad para sancionar, en todo caso no estaría o no podría, por ejemplo, coaccionar el cumplimiento a un ciudadano para determinada norma, por ejemplo, ¿no? Imaginémonos pues que si no existiese esta potestad sancionadora, el Estado ni siquiera podríamos nosotros sancionarnos porque, no sé, pues porque boté la basura a destiempo y la municipalidad no puede, en este caso, ejercer su potestad, y si no estuviera regulado constitucionalmente, no podría hacer nada ni podría tampoco autorizarse por ley de manera específica, que es lo que ahora vamos a ver. Hay un tema que antes de entrar al desarrollo del siguiente punto de la unidad, sí quisiera mencionar, y es que muchas veces cuando hablamos de potestad sancionadora o hablamos de los fines que tiene, en este caso, el Estado que tiene que cumplir, es que tenemos que diferenciar claramente que dentro de lo que viene a ser el desarrollo de la administración pública, la administración pública funciona de manera distinta al sector privado, ¿no? En el sector privado normalmente solemos regirnos mucho por todo aquello que no está prohibido está permitido, en cambio, en el caso del sector público es distinto, en el sector público toda la parte de las competencias, las funciones, todo aquello que nosotros tenemos que realizar, en este caso, tiene que estar autorizado por una norma. Entonces, en este caso, nosotros, dentro del sector público, nos estamos enmarcando por un principio gorro que ahora vamos a desarrollar también enfocado específicamente a la potestad sancionadora, pero que es el principio de legalidad. Todo el tema del principio de legalidad que está enmarcado, que la actuación de la administración pública tiene que ceñirse a derecho. En este caso, en el caso del artículo 44, el artículo 44, bien, define exactamente que en este caso el Estado, en su rol protector, tiene que asegurarse el cumplimiento para todo aquello que, en este caso, son sus fines. Por ejemplo, el bienestar general, o más conocido como normalmente también solemos llamar, que es el tema del bien común, el interés público, el hecho de que todos estemos resguardados. Imaginémonos que el Estado tenga el deber de asegurar de alguna forma el tema del bienestar general y también asegurar la población, pero no pudiese sancionar. No pudiese sancionar de ninguna manera. Esto definitivamente, pues, se caería en algo que haría que estemos viviendo en una sociedad, pues, que no se puede convivir, porque no hay quien establezca reglas claras, ni tampoco hay quien conduzca a una determinada sanción por determinado tipo de conductas. Entonces, en este caso, la fuente de la potestad sancionada, para tenerlo claro, en esta parte, no está especificada en un artículo de manera expresa, regulada en la Constitución, pero se denota y se deriva de lo que viene a ser la regulación de los fines que tiene el Estado que cumplir, siendo esta, lógicamente, la potestad sancionadora lo que correspondería y lo que debe hacer, lo que sí viene a ser parte del Estado para asegurar este cumplimiento. Dentro de la potestad sancionadora, y yo he hecho referencia a algo específico también, que creo que sí es importante que puedan tenerlo también claro, que es el tema de la potestad disciplinaria. Una de estas potestad disciplinaria que ejerce el Estado a través, en este caso, del procedimiento disciplinario, por ejemplo, forma parte y se deriva de la potestad sancionadora. La potestad sancionadora quiere decir que el Estado tiene el poder, algo también que normalmente los abogados también llamamos, que es el tema del just imperium, es decir, el poder para poder redireccionar el comportamiento de sus funcionarios y sus ciudadanos. Entonces, hago esta referencia, dado que muchas veces se piensa que, por ejemplo, la potestad para sancionar en el tema penal es una y la potestad sancionadora en el tema administrativo o en la vía administrativa es otra. Y eso no es correcto, porque la potestad sancionadora es una sola. Es una sola y en este caso la potestad sancionadora tiene algo importante que tiene que ver, por ejemplo, que podemos llevar tanto la potestad sancionadora de manera externa, externa hacia los ciudadanos y externa también entendido como aquello de que toda actuación administrativa puede ser llevada a un control judicial. Y dentro de este contexto, a través de la vía contencioso administrativa, vemos de que la potestad sancionadora como unidad tiene también un control dual, el externo orientado más hacia la parte de que todos como ciudadanos, todo aquello que resuelva la administración pública puede ser sometido en sede judicial. Y un control interno que tiene que ver con el autocontrol, que sí tiene que ver con el hecho de poner reglas claras, principios y sobre todo de que la ley no está escrita en piedra solamente para hacer expresamiento de manera literal lo que dice la ley, sino que hay algo adicional que eso precisamente es cuando normalmente decimos cómo diferenciamos un buen abogado. Bueno, diferenciamos un buen abogado, esa diferencia, porque sabe muy bien diferenciar a su vez también el tema de la literalidad de la ley con el tema de la interpretación, ¿no? Y eso es importante que lo puedan tener. Entonces la unidad de la potestad sancionadora conlleva a decir que es una sola la potestad. El hecho de que sea penal, sea administrativa, cómo se pueda ejercer, eso no distingue de que estamos frente a distintas potestades. Es una sola. Pero esta tiene un control dual que permite que podamos tener una mirada externa a que cualquier actuación de la administración pública puede ser sometida a control judicial y una mirada interna que tiene que ver con el autocontrol, que parte por la premisa de que deben existir reglas claras, deben existir en este caso normas establecidas y, por ejemplo, conductas ya preestablecidas donde se puedan conocer incluso también las consecuencias. Entonces, esto sí es importante para poder diferenciar y haciendo referencia también al principio de legalidad al que hice mención, porque todo el ejercicio de la potestad sancionadora tiene que estar enmarcado en el tema de la observancia a las normas al derecho. Y eso es importante porque es distinto la literalidad que el tema de la legalidad. Y la potestad sancionadora no significa que todo lo que está escrito exactamente tal cual, por ejemplo, tiene que ser cumplido, sino que tiene que ser interpretado. Y la interpretación de las normas y la interpretación de lo que se pueda establecer tiene que ver de la mano precisamente con los principios, que es la parte más quizá importante de la conferencia al día de hoy. Es importante identificarlos, conocer a qué se refiere cada uno de los conceptos, que sí están bien definidos en la LEPAG, pero que igual es importante poder aterrizarlos. Entonces, ya tuvimos la primera parte como fuente de la potestad sancionadora. No está regular la potestad sancionadora en un artículo específico de la Constitución. Se denota del artículo 44 que establece los fines, en este caso, del Estado y que es importante para que el Estado pueda cumplir con sus fines, ejercer potestad sancionadora. Segundo, la unidad de la potestad sancionadora en este caso es una sola. No existe un subtipo, en este caso, una división de una potestad a nivel judicial, una potestad a nivel administrativo, a nivel penal, o como de repente nosotros podamos haber conocido o de repente pensado, sino que es una sola, que existe un control dual, que se puede llevar toda actuación de la administración pública en sede judicial y que la propia administración pública tiene también un tema de autocontrol, que es el tema interno, que parte por poner las reglas claras para saber específicamente, tanto los ciudadanos como los funcionarios, qué cosa es lo que se va a sancionar o qué es lo que es sancionable. Entonces, en el marco de este ejercicio de la potestad sancionadora en el Estado, todas las actuaciones o todo lo que se puede estar establecido, lo que se regule, tiene algo importante que, de alguna manera, brindan garantías de que, de alguna forma, todo lo que se pueda hacer dentro del marco, por ejemplo, de un procedimiento administrativo sancionador o dentro de este ejercicio de la potestad sancionadora, puedan observar determinados principios que van a garantizar una serie de cosas, tanto como el derecho a la defensa, como el tema también, por ejemplo, de que se me siga un debido procedimiento y de que la sanción que se me está imponiendo no sea una sanción arbitraria ni tampoco sin ningún límite o que no permita tampoco el hecho de que sean conductas que no hayan estado previamente preestablecidas con la adecuada consecuencia que corresponda. Dentro de la LEPAJ hay principios que uno puede leer al inicio de la norma y también después de, ya específicamente, en la parte de procedimiento sancionador. La LEPAJ recoge en el título preliminar principios del derecho, en este caso, el procedimiento administrativo general y dentro de la parte del procedimiento sancionador recoge principios que son más aterrizados o que encajan más en el tema del procedimiento sancionador. Y aquí, por ejemplo, si ustedes leen este principio de legalidad, van a poder ver que hay una coincidencia porque en el título preliminar hay una referencia a un principio de legalidad. Y también en la parte de la sección del procedimiento sancionador hay otra referencia que es esta que ustedes están viendo. Entonces, aquí para poder un poquito también hacer mención o precisar es que el principio de legalidad que está regulado en el título preliminar tiene el enfoque, la descripción, en este caso, de que toda actuación del Estado, en este caso, toda la actuación de la administración pública tiene que estar conforme a ley y conforme a derecho. Y ojo que dice conforme a derecho porque la ley o el derecho no se limita únicamente a la ley. El derecho es un conjunto, ¿no? Es una ciencia, va mucho más allá y por esas razones que en el título preliminar se hace una referencia que el principio de legalidad y la actuación administrativa tiene que enmarcar su, en este caso, su desarrollo, sus actividades en observancia de lo que está establecido en la Constitución, en la ley y conforme a derecho. Por su parte, el principio de legalidad que estamos viendo aquí tiene un desarrollo mucho mayor porque establece, en este caso, tres componentes importantes que tienen que considerarse y observarse en el marco del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado. Y lo que yo hice referencia como principio de legalidad al inicio, cuando mencioné de que el sector público funciona de manera distinta al sector privado y que en el sector público lo que prima es el principio de legalidad porque se tiene que hacer o las competencias o funciones o sanciones tienen que ser siempre que hayan estado previamente autorizadas en una norma, ¿no? Entonces, de alguna manera estos tres aspectos o estos tres temas que acabo de hacer referencia llevan de la mano un poco el desarrollo y la explicación del principio de legalidad. Entonces, esta definición que está establecida para la parte del procedimiento sancionador recogidas en la LEPA, en la ley 27444, se complementa a el texto o la definición que se da en el artículo 4 del título preliminar de la propia ley, ¿no? Entonces, complementa y acá vamos a ver qué cosa dice por principio de legalidad. En el marco de un procedimiento sancionador, el principio de legalidad tiene tres componentes importantes. El primero, que ustedes pueden ver ahí, es solo por norma con rango de ley que hay que atribuir a las entidades potestad sancionadora. Y esto va de la mano con lo que habíamos hecho referencia en inicio. La potestad sancionadora no es inherente a la administración pública. No quiere decir que si yo soy un organismo del Estado o que si yo soy una entidad del Estado, solo por el mero hecho de pertenecer al aparato estatal o administración pública voy a gozar de potestad para sancionar. Esto no es así. Claro ejemplo de eso tenemos lo que fue el predecesor, por decirlo de alguna manera, lo EFA o la Asistencia del Ministerio del Ambiente, que es el CONAM. El CONAM, por ejemplo, fue una entidad que fue creada, pero que emitía normas técnicas a nivel ambiental, pero sin embargo no tenía ni gozaba tampoco de potestad para sancionar. Lo cual le quitó mucho peso como entidad y finalmente no fue tan eficiente quizá en el tiempo y por esa razón es que ahora con la existencia del OEFA, que sí tiene claramente potestad para sancionar, quizás se ha podido ver algunas mejorías con relación al tema, por ejemplo, de cuidado al medio ambiente o sancionar a las empresas que contaminan, de manera general, no solo empresas, sino en general un poquito más por el lado del cuidado al medio ambiente. Es por esa razón que se dice que solo con norma, con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora. Es decir, si yo como entidad quiero saber si puedo tener potestad para sancionar, primero tengo que estar autorizado por una norma. Una norma que no es cualquier norma, es una norma con rango de ley. Entonces, el primer componente es en este caso que la potestad sancionadora no le es ni natural ni inherente a la administración pública. El segundo componente también se puede observar en en esta en esta definición que tiene con referencia a y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas a título de sanción son posibles de aplicar al administrado. Quiere decir que no basta solamente con que yo tenga la potestad sancionadora autorizada por ley, sino que adicionalmente a eso también tengo que saber cómo es que voy a sancionar. De nada me sirve tener en la ley esta potestad para sancionar si después yo no desarrollo cómo es que voy a ejercerla. No, yo puedo tener en la ley de de repente tengo facultad para sancionar, no sé, pues a los ciudadanos que infringan que se pasen la luz roja, pero quizá o para los ciudadanos a nivel de tránsito, pero no estoy especificando los supuestos, los tipos de infractores ni cuáles son las consecuencias administrativas. Si yo soy un gobierno local y sé que ya gozo de una potestad para sancionar porque la propia ley orgánica también la hace referencia, no sé qué pasaría si solamente, por ejemplo, yo hago referencia a la ley orgánica de municipalidades con que tengo esa potestad para sancionar y el día de mañana no tengo ninguna otra norma adicional para poder cerrar locales y el día de mañana yo quiero hacer una fiscalización y en razón de esa fiscalización simplemente digo, bueno, pues como yo sí tengo potestad para sancionar autorizada por ley, yo voy a cerrar los locales y no hay ninguna otra norma que me diga qué cosa es lo que corresponde en este caso por la infracción o por el comportamiento o por la falta, no hay ninguna consecuencia administrativa, ninguna consecuencia jurídica establecido que se derive de algún tipo de infractor o conducta establecida como infracción. Entonces eso lógicamente pues conlleva a que no se esté respetando ni observando el principio de legalidad porque no se está desarrollando el cómo es que yo voy a ejercer la misma, cómo es que voy a ejercer la potestad que tengo, que ya se me autorizó por ley. Y el tercer componente tiene que ver con algo importante que está relacionado al hecho de que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia tendría que haber una sanción que limite la privación de la libertad. En el caso del procedimiento administrativo sancionador, en el caso de la vía administrativa no puede existir ninguna disposición ni ninguna consecuencia administrativa que vaya con el solo hecho de poder limitar en este caso mi libertad o privarme de mi libertad. Y esto sí es importante porque esto es algo que no se da y por esa razón es que existe una vía específica que son en este caso los delitos y ya no estamos hablando de infracciones administrativas ni estamos hablando que nos encontramos en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Entonces el principio de legalidad termina siendo de suma importancia porque de acá se deriva adicionalmente también y se complementa el concepto que se puede entender que se tiene en el título preliminar. Entonces tenemos tres componentes del principio de legalidad. El primero que la potestad para sancionar, la potestad del Estado no es natural a la administración pública, tiene que ser autorizada por una norma con rango de ley. El segundo es que se tiene que establecer y tengo que conocer cómo es que debo sancionar y el cómo es que debo sancionar conlleva a su vez el hecho de que todos sepamos, los administrados, los ciudadanos, los funcionarios, sepamos cuáles son las consecuencias administrativas que tiene mi actuar o mi inacción o mi mal comportamiento o cualquier otra conducta que previamente también haya podido establecer de alguna forma que va a tener una consecuencia administrativa. Y el tercero es que bajo ninguna circunstancia la sanción que se puede aplicar o el ejercicio propio de la potestad para sancionar va o conlleva en este caso a limitar o a privarme, perdón, de la libertad. Y estos son los tres factores básicos que engloba este principio. Ahora vamos a conocer el principio del debido procedimiento. Este principio es quizá el principio que al que nosotros hayamos escuchado mucho más. Siempre cuando estamos en el marco de un procedimiento, incluso cuando estamos, por ejemplo, en la vía judicial, hemos escuchado el debido procedimiento. Bueno, en la vía administrativa y en este caso, dentro de lo que viene a ser el ejercicio de la potestad sancionadora en la administración pública, este es un principio que siempre se tiene que observar, porque este es un principio garantista. Este es un principio que conlleva y va de la mano con el hecho de que se respeten mis derechos, el hecho de que no se me atropelle como ciudadano, que no me atropellen como funcionario público y el hecho también de que aquí se tenga que garantizar que todo lo que se está haciendo, en este caso la administración pública, para demostrar que yo he cometido una infracción o yo he vulnerado alguna norma, tiene que ceñirse a determinados momentos y plazos. Por eso es que ahí se dice, no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando la garantía del debido procedimiento. Yo no puedo recibir una sanción porque se le antojó a la administración pública o por venganza de mi jefe o simplemente porque el gobierno local, en este caso una municipalidad, me quiso, me fiscalizó y de frente me quiso sancionar. Así no funciona. Todos los procedimientos o las etapas están regulados y tiene que haber un debido procedimiento. Y otra cosa importante que tenemos que entender aquí es la diferencia de que quien me investiga no me puede sancionar. Y mucho se ha podido discutir, mucho se ha podido decir, ha habido pronunciamientos también del Tribunal Constitucional al respecto, y lo cierto es que en este caso acá es importante conocer de que la persona, persona, no órgano, sino la persona que me investiga o la persona que en este caso lleva a cabo el inicio del procedimiento, la persona que lleva la instrucción del procedimiento, es distinta de la persona que me va a sancionar. Esa garantía que sí te da en este caso el principio del inicio del procedimiento conlleva que haya un respeto irrestricto de este principio. Por eso acá habla la separación de la fase instructora de la separación de la fase sancionadora. Cuando hablamos de la separación de estas fases estamos hablando de que se tienen que tratar de personas distintas. No necesariamente tienen que ser órganos o áreas de las entidades de manera diferenciada, sino personas. Ahora el principio de razonabilidad. Lo que está plasmado en esta imagen de acá, que ustedes pueden leer esta exposición de este recorte periodístico, es importante. Acá lo que dice la definición va de la mano con lo que se muestra en el ejército. Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas a título de sanción. El principio de razonabilidad tiene que ver mucho, sobre todo, con entender que la sanción que se imponga en el marco del ejercicio de la potestad sancionadora tiene que ser proporcional con la conducta. En ese sentido, la definición que muy bien mencionan acá en la LEPAGE, solo por norma con rango de ley, cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas a título de sanción. Son pasibles de aplicar a un administrador a las que en ningún caso habilitarán la disposición de la privación de la libertad. Si se dan cuenta, esta definición de aquí se ha repetido y se ha duplicado de la definición de legalidad. Así que ha habido acá un error con la definición del principio de legalidad, perdón, de razonabilidad. Pero el principio de razonabilidad va de la mano con el hecho de que toda la sanción que se tiene que imponer tiene que ser razonable, tiene que ser proporcional con el daño. Si, por ejemplo, yo soy una persona que tiene su bodega, o estamos en el caso frente a una señora que tiene una bodega y vemos que tiene productos que han vencido, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? O vemos en este caso que su licencia de funcionamiento, por ejemplo, ya para no ir con productos, sino la licencia de funcionamiento ya se cumplió, ya se venció el día de ayer. Y en una fiscalización por parte de la municipalidad se dan cuenta de que tiene ya, está operando un día sin el permiso, sin la autorización. Estamos viendo el caso que acá el incumplimiento pues es de definitivamente que ya está operando sin licencia de funcionamiento. Entonces vamos a ver si la sanción, que se le pone la máxima sanción, se le cierra el local, se le permite, se le da un plazo. Vemos que en pandemia han habido bastantes, incluso por ejemplo, acá en pandemia lo que ha sucedido es que muchos locales incluso han cambiado su rubro, ¿no? Y ha habido una flexibilidad por ahí que han tenido a bien algunos gobiernos locales de implementar, de por ejemplo, ver el tema del control posterior, permitir que hagan bien sus actividades para en el control posterior revisar a través de una fiscalización y ver si ha habido, si se ha cumplido o no con los requisitos que posteriormente se han ido exigiendo. Entonces el tema de la razonabilidad tiene que ver mucho con que la sanción que se le imponga tiene que ser proporcional. Por ejemplo, la autoridad de datos personales que tiene actualmente el Ministerio de Justicia. Se supone que todas las entidades privadas, por ejemplo, que manejan o que tienen acceso a datos personales, tanto nombres, apellidos, correos, ¿no? O los que dictan de repente cursos por ahí, de repente también, o desarrollan actividades y tienen acceso a datos, incluso las clínicas, por ejemplo, tienen que tener un registro de datos personales. Y este registro se senta en el Ministerio de Justicia. Y las sanciones que aplican son bastante elevadas. Van hasta las 100 UITs tranquilamente. Entonces, imaginémonos pues que yo recién soy una empresa que ha iniciado sus actividades. Y ha iniciado sus actividades hace un mes. Y vengo ya de alguna forma también teniendo acceso de registros, de datos, de nombres, de correos hace un mes. Y, sin embargo, me viene, me fiscalizan, y me fiscalizan y me pretenden colocar las 100 UITs para que yo pueda pagar como sanción las 100 UITs por ese incumplimiento. Cosa que, pues, en este caso, todo en el marco de un procedimiento sancionador tiene que ser evaluado, ponderado, analizado. Y para ello, esta norma, la LEPAG, ha establecido algunos criterios que debe tener en cuenta la autoridad administrativa al momento de evaluar la imposición de una sanción. Por ejemplo, el beneficio ilícito, en este caso, resultante por la comisión de la infracción. ¿Qué tanto yo me he beneficiado por la infracción? En el caso del registro, de no tener un registro de datos personales y siendo yo una empresa que apenas tiene un mes, por ejemplo, de existencia o de operatividad, ¿qué beneficio ilícito pudo haber sacado o puedo haber sacado de esa situación? El segundo es la probabilidad de la detección de la infracción. ¿Qué tan posible, qué tan probable ha sido de que realmente yo detecta la infracción, que me detecten la infracción a mí? El tercero es la gravedad del daño al interés público y jurídico protegido. Si soy una empresa que acaba de iniciarse hace un mes y ya tengo datos que, lógicamente, los tengo resguardados, pero no me he registrado en mi banco de datos personales, no tengo banco de datos personales registrados, ¿qué tanto perjuicio he causado al interés público? Si es que yo no he difundido datos personales, si es que no he compartido esa información con ninguna otra entidad, ¿no? Entonces va por ese lado también. El perjuicio económico causado. ¿Qué perjuicio económico he causado si esos datos solamente los he tenido yo como empresa y recién tengo un mes de existencia? Quizá no hay un perjuicio económico causado real aún. La repetición y la continuidad. ¿Qué tanto yo tenía conocimiento y qué tanto he repetido esta conducta, este incumplimiento? La reincidencia por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un año, desde que se quedó firme la resolución que sancionó en primera instancia, ¿no? Si a mí ya me han sancionado por no tener eso, por incumplir o por divulgar información, y después de eso yo he seguido teniendo nuevamente la misma conducta, no reincidiendo la comisión de la misma infracción. Y aquí también menciona otro tema adicional, que es el tema de las circunstancias en las que se cometió la infracción y la existencia o no de la intencionalidad. Y este último criterio de la existencia o no de la intencionalidad va a resumir lo que ahora vamos a ver también dentro del principio de culpabilidad. La responsabilidad dentro de la responsabilidad, en este caso dentro de la vía administrativa, es una responsabilidad subjetiva, no es una responsabilidad objetiva, ¿no? Y esto va de la mano, ¿qué quiere decir Silvia? Va de la mano con que todo análisis de una conducta, de una infracción, de la vulneración de alguna norma, dentro del marco del ejercicio de la potestad sancionadora y dentro de un procedimiento administrativo tiene que evaluarse qué tan culpable soy, qué tanta intención tuve, hubo dolo, hubo culpa, por qué razón se cometió la infracción. Y ahí cuando expliquemos más el tema del principio de culpabilidad vamos a hacer referencia también a algo importante. Entonces dentro del principio de razonabilidad podemos ver que la sanción que se quiere imponer tiene que ser razonable, y tiene que ser razonable y para el análisis de esa razonabilidad no es a la libre discreción o leer saber entender de la autoridad administrativa, sino que tiene que ser basada en los criterios, en observancia de los criterios que acabamos de hacer referencia. El principio de tipicidad es un principio bonito y es un principio que casi la propia administración pública no lo ha venido cumpliendo y que el Tribunal Constitucional de alguna manera ya ha dejado por sentada cuál es la interpretación que se debe dar a este principio también en la última sentencia, bueno, la sentencia que ha emitido en el 2019 con relación al caso del análisis de la potestad sancionadora en la Contraloría, la sentencia que se deriva de un expediente que data del 2015. Y acá en el caso del principio de tipicidad bien se hace referencia en la propia descripción. Solo constituyen conductos sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación. Las disposiciones reglamentarias del desarrollo pueden especificar a obradar aquellas dirigidas. ¿Qué quiere decir? Esta descripción que tiene aquí en este caso la LEPAG, incluso la propia descripción de la LEPAG no es tan coherente con el pronunciamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional en la sentencia por el caso de la potestad sancionadora de la Contraloría emitida en el 2019. Porque aquí, si ustedes pueden ver, lo que dice la LEPAG es que hay conductas sancionables que tienen que estar previstas y reconocidas en una norma con rango de ley. Pero, dice aquí, las disposiciones reglamentarias, es decir, a través de una, en este caso, de un reglamento, se pueden también especificar, desarrollar las conductas, en este caso, que son sancionadas. Y esto es importante porque lo que ha sucedido quizá en los últimos años en algunas entidades del Estado es que simplemente en la ley hacían una referencia a su potestad sancionadora y decían, bueno, la potestad sancionadora y las infracciones son y se regularán vía reglamento. Y vía reglamento veíamos que teníamos todo el listado de los tipos de infractores que finalmente, pues, ahora el tribunal ha dicho, no, eso tiene que ser una norma con rango de ley. No puede ser a través de un reglamento. Y esto es lo que le ha sucedido a la Contraloría. Inicialmente, cuando se le otorgó potestad para sancionar a la Contraloría y se modificó su ley orgánica, en la ley orgánica, la modificación en el artículo 46 de la ley orgánica, se detallaron cuatro tipos de infractores amplios, grandes. Y estos tipos de infractores grandes son como cuatro tipos de infractores gorros que finalmente, después, el desarrollo específico de cada una de las conductas, que eran más de 30 supuestos, estaban en un reglamento. Y esto precisamente es lo que en el 2019 el Tribunal Constitucional dijo. Es inconstitucional el artículo 46 de la ley orgánica del sistema nacional de control y la Contraloría General de la República, debido a que, pues, infringe el tema del principio de tipicidad, porque las conductas para que se deben sancionar o tienen una consecuencia, una sanción, tienen que estar expresadas en una norma con rango de ley. Y esto es lo que finalmente Contraloría ha terminado haciendo, y por esa razón es que sus nuevos tipos de infractores figuran a esta vez ya en una ley. Entonces, el principio de tipicidad, ¿qué busca? Busca asegurar que las conductas estén establecidas en un marco normativo que vaya de la mano y en coherencia también con lo que se exige con el tema de la facultad para sancionar. Si la facultad para sancionar tiene que ser autorizada por una norma con rango de ley, lo lógico es que también en observancia del principio de legalidad, las consecuencias administrativas, y en este caso también los tipos de infractores, estén definidos en una norma con rango de ley. Entonces, esto es importante porque de acá parte para saber bien qué cosa es lo que a mí me van a sancionar y cómo es que me van a sancionar. Entonces, si se dan cuenta, el principio de tipicidad tiene que ver también con el principio de legalidad, y es más, en algunas sentencias del Tribunal Constitucional suelen a veces asociar el principio de tipicidad como parte del principio de legalidad. Pero eso es otro tema que no viene a la explicación, sino para poder entender por qué es la importancia de comprender que incluso en esta parte la LEPA tiene que hacer un ajuste, creo yo, un mejor desarrollo para evitar, para ir en coherencia con este pronunciamiento del Tribunal. El principio de retroactividad quiere decir que todo es hacia adelante. En el derecho, y en este caso también, a nivel de lo que surja, a nivel de los tipos de infractores o de las sanciones, tiene que ser hacia adelante. Si ahorita, hoy día que estamos detectando la conferencia, hoy día sale una norma que de repente multe, por ejemplo, a ustedes por estar presentes el día de hoy, eso lógicamente no les va a alcanzar a ustedes ni a nosotros. Eso les va a alcanzar a partir de mañana a quienes puedan sumarse de repente a otras capacitaciones. Por ejemplo, por decir algo que quizás no puede tener sentido, pero para entender la lógica de la aplicación de la ley en el tiempo. El principio de retroactividad, en la parte del derecho, nosotros también lo podemos conocer como un principio propio de lo que viene a ser la aplicación de la ley en el tiempo. La ley en el tiempo se aplica hacia adelante. Si en este caso también, por ejemplo, a mí hoy día me sale, hoy día he publicado una norma, una nueva norma, unos nuevos tipos de infractores. Eso va, de alguna manera, a hacerse efectivo a partir del día siguiente, porque existe la regla de que toda norma entre en vigencia de manera general, salvo que la propia norma establezca lo contrario de que es vigente a partir del día siguiente de su publicación en el diario del peruano. Entonces, aquí el tema de la retroactividad es que todo no funciona hacia atrás y no es hacia adelante. Es una aplicable, las disposiciones vigentes en el momento que cometí la falta. Si yo cometí la falta el día de hoy, y por ejemplo, me pasé la luz roja, y por pasarme la luz roja me multan con mil soles, por poner un ejemplo, y el día de mañana sale que por pasarme la luz roja, en este caso, la multa es dos mil soles, y a mí me inician pasado el procedimiento sancionador, y la persona que me inicia pretende aplicarme la multa de dos mil soles, o la norma donde establece que la multa es de dos mil soles, eso lógicamente vulnera totalmente este principio, porque está pretendiendo aplicarme una norma que no estuvo vigente al momento de la comisión de la infracción. Me está pretendiendo aplicar una norma que incluso es posterior, y por lo tanto, las normas no pueden aplicarse hacia atrás, no pueden pretender aplicarme una norma que inclusive me es más perjudicial hacia atrás. Y aquí por eso es que hay un tema de una excepción del principio en la retroactividad, y tiene que ver cuando es beneficiosa al administrado o al ciudadano. Si fuese al revés en el caso que yo di, el día de hoy yo cometo una infracción y tengo que pagar cinco mil, el día de mañana se publica una norma donde dice que esa infracción, la multa no es cinco mil, sino la multa es mil soles. Y en el inicio del procedimiento sancionador pretenden sancionarme con la multa de cinco mil soles. Entonces, lógicamente ahí esa excepción sí la prevé la norma, y es cuando es más beneficioso al administrado, sí se puede en este caso aplicar la sanción, quizá que mejor o que menos perjuicio económico pueda causar. El principio de concurso de infracciones es por el hecho de que muchas veces nos hemos podido dar cuenta que un acto o una inconducta o quizá un hecho determinado conlleva quizá a distintas consecuencias. Por ejemplo, yo me paso la luz roja porque fui, me pasé la luz roja, pero me pasé la luz roja, estaba con excesiva velocidad, y adicionalmente ahí, por ejemplo, en el camino hice maniobras temerarias. Una sola conducta, una sola conducta, porque soy yo manejando en un determinado momento un solo hecho, puede derivar a distintas consecuencias. Esto, por ejemplo, puede ser quizá más común también en la parte, en la parte quizá, por ejemplo, de lo que vemos a nivel de las sanciones en OEFA, cuando, por ejemplo, la contaminación, el relave minero, puede normalmente, tú ves, y pues quizá no incumpliste, no etiquetaste bien el tema de los residuos sólidos, no hiciste una adecuada identificación o separación de los desechos. Una sola conducta, muchas veces, quizá, muchas veces, puede conllevar a distintas consecuencias. En el caso del principio de concurso de infracciones, quiere decir que si se diera ese caso, donde yo manejé a velocidad, me pasé la luz roja, hice maniobras temerarias, ¿cómo es que me tiene que sancionar? Muchos creen que a mí me deberían sancionar, o que la administración pública tiene que sancionar, con la sanción, en este caso, con la sanción más alta. Y eso no es así. Dentro del cumplimiento del observance del principio de concurso de infracciones, lo que corresponde es que a mí me terminen sancionando, si es que corresponde que me sancionen, después de seguir un debido procedimiento, con la afectación más grave. Es decir, se tiene que tomar en cuenta la sanción de la conducta más gravosa. De las tres consecuencias que yo acabo de hacer referencia, la más gravosa, imaginémonos, fue, en este caso, hacer maniobras temerarias, porque el hecho en concreto conllevó a que quizá yo, de alguna manera, como consecuencia de eso, haya causado un daño a otra persona, lógicamente, pues, la sanción que me van a tocar o que me correspondería que apliquen, es de la conducta más gravosa. Aquí eso es distinto, porque quizá normalmente lo que solemos ver también es que existe un problema de técnica jurídica o de técnica legislativa. Muchas veces terminamos poniendo las consecuencias administrativas o las multas, quizá, a tipos o conductas que quizá no corresponden. Ponemos la multa más alta a las conductas más leves o las multas más bajas a las conductas más graves. Y eso a veces termina complicando, finalmente, en el ejercicio de la protesta sancionadora, en ver, finalmente, cuál es lo que corresponde o si de repente lo que corresponde no termina siendo muy coherente con lo que debería ser. Pero el principio de concurso de infracciones va a ese lado. Una misma conducta que califica con más distintas consecuencias jurídicas o administrativas se pueden dar, concurren, y acá, en este caso, lo que se tiene que hacer es colocar la consecuencia de aquella conducta más gravosa. El principio de continuación de infracciones. Aquí se menciona el hecho de que yo infringí hoy día, ¿no? Por ejemplo, yo soy proveedor del Estado. Soy proveedor y estoy a cargo de llevar a cabo, no sé, pues desarrollar, construir o realizar una obra, una obra pública. Y de repente, como no me pagan, porque normalmente quizá a veces en el Estado a veces suele haber algunas complicaciones con el pago, dependiendo también la obra, la cantidad o el proyecto. Y si de repente el proveedor decide el día de hoy, en este caso, dejar la obra inconclusa, ¿no? Y como consecuencia de esa obra, pues, se afecta, por ejemplo, a una determinada población. Imaginémonos que, hablando, por ejemplo, de una empresa acá, o hablamos, en este caso, del Estado. Imaginémonos que a Cedapal no se le da la gana de arreglar un desperfecto que pueda encontrar. Y nos deja, pues, en este caso, sin agua a bastantes personas, ¿no? Un gran porcentaje. Creo que eso ya lo hemos visto, y quizá el ejemplo les puede parecer territorio, pero solamente para tenerlo como ejemplo de la explicación de este principio. Si, en este caso, se decidiera sancionar, por ejemplo, y si decidiera poner una multa al día de hoy, porque el día de hoy se dejó sin servicio de prestar un servicio público, y a su vez también, en este caso, se decide, por ejemplo, el día de mañana también sancionar, y el pasado sancionar. Y así vemos que hay sanciones continuas, eso no es posible, pues. ¿Por qué? Porque estamos frente a una situación que no es que cada multa amerita de que significa que estemos en distintas situaciones, sino que estamos en una misma situación, una misma infracción, que es continua en el tiempo. Una misma infracción que continúa, que todavía no ha acabado la infracción. Para esto, acá hay un caso que, a partir de un caso que sucedió justo con una obra pública en una municipalidad del sur, que finalmente llegó incluso hasta la Corte Suprema, porque lo que había sucedido es que el gobierno local, en este caso la municipalidad, había pues optado por sancionar todos los días, todos los días le daba una sanción, una multa, una multa le aplicaba a la empresa, debido a que dejó abandonada la obra por una falta de pago. Entonces la empresa finalmente, pues, en este caso le ganó a la municipalidad y quería cobrar, en este caso, que se le pague, quería exigir el pago por lo que había trabajado. La municipalidad le dijo, no, porque tú has incumplido tanto tiempo y por eso yo te he impuesto estas multas, y por cada día yo te he impuesto tanto porcentaje de multas. Esto finalmente llegó hasta la Corte Suprema, y en la Corte Suprema se tomó la decisión y se dejó como precedente, y es a partir de ahí que de alguna manera se recoge la regulación de este principio de la continuación de infracciones, con el hecho de que si estamos frente a una conducta que permanece en el tiempo, o que lleva a un tema que es continuo en el tiempo, estamos hablando de la infracción de una sola conducta. La continuación, el hecho de que esté en el tiempo todavía, o que pase un determinado tiempo todavía, eso quizá agrava la infracción, en este caso, o agravaría la consecuencia administrativa. Pero eso no significa que estamos, o que en este caso, el Estado o la Administración Pública tiene que sancionar por cada día el retraso de cumplimiento. Entonces, ahora la LEPAX ha recogido este principio de continuación de infracciones para tener en cuenta este criterio y no volver a repetir casos como el que les acabo de comentar. Y acá se ha establecido, en este caso, que no hay continuidad, continuación de infracciones, cuando, por ejemplo, estamos en un trámite, en un recurso administrativo, cuando el recurso administrativo interpuesto no ha caído en un acto administrativo firme. Por ejemplo, yo estoy todavía ejerciendo mi derecho de defensa y, de repente, para la Administración Pública, todavía yo continúo con la infracción y pretende nuevamente iniciarme otro sancionador o sancionarme. Cuando la conducta que determinó la sanción original haya perdido el carácter de infracción administrativa, cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en un acto firme, es decir, un acto ya que haya concluido, y cuando haya concluido un procedimiento administrativo, cuando la conducta que determinó la sanción original haya perdido el carácter de infracción administrativa. Estas consecuencias, estos parámetros que se establecen aquí, son una manera de poder comprender quizá cuándo es que no existe continuación de infracciones. Y está más relacionado al tema del procedimiento específico, que creo que de manera general sí podemos revisarlo en este momento, pero cada uno de explicar cada uno de los conceptos que significa un acto administrativo firme y todo lo demás, pues llevaría todo a una clase de derecho que no es la idea de esta conferencia. El principio de prescripción de licitud tiene que ver con un principio muy conocido por todos, que es el principio de que se presume, pues uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, eso es algo que normalmente solemos decir. Bueno, en el caso de la presunción de licitud tiene que ver con que las entidades tienen que presumir que los administrados han estado pegados a sus deberes. Es decir, si yo como administración pública pretendo imponer una sanción, yo tengo que demostrar que eso es correcto, o sea, que yo estoy en lo correcto, que efectivamente tú has infringido, que la ciudadana ha infringido. Uno puede simplemente decir, bueno, pues yo creo que te pasaste en este caso, yo creo que tú contaminas, empresa minera, por ejemplo, yo creo que tú contaminaste. Entonces, como tú contaminaste, yo te voy a imponer, no sé, pues 30 OITs. ¿No? O sea, no es así, porque tiene que tener un sustento. Para eso, por ejemplo, en el caso de la OEFA, hace fiscalizaciones, envía a personal técnico, a ingenieros que vean, que levanten información, y que vean que efectivamente así tiene pruebas, tiene informes que sustentan su decisión. Pero tiene que presumir aún así, de que respetar el principio de presunción de licitud, porque el administrado tiene que tener derecho a la defensa, y tiene que tener el derecho también a poder contradecir los argumentos que pueda tener la administración pública. Por eso que el tema del principio de presunción de licitud es importante, porque siempre tiene que guiarse, y tiene que estar dentro de toda esa función, del marco de un procedimiento, de un debido procedimiento, pero siempre la administración tiene que presumir, pues, que los administradores han acabado pegados sus deberes, hasta que se demuestre lo contrario, y hasta que la propia administración demuestre que eso no es así. Llegamos al principio de culpabilidad al que había hecho referencia. El principio de culpabilidad va orientado a que la responsabilidad, la regla general en el procedimiento administrativo sancionador, es que la responsabilidad administrativa es subjetiva. ¿Qué quiere decir que es subjetiva? Que para que yo, como administración, vea que ha habido un incumplimiento, tengo que también dentro del análisis del incumplimiento, tengo que valorar la intencionalidad, ha habido o no ha habido intencionalidad. Por eso es que acá se menciona que la regla es la responsabilidad administrativa subjetiva, pero se deja una salvedad, y eso es algo que sí se ha incluido en este caso, en esta última, en la modificación que hubo, la LEPA, en las últimas modificaciones que han habido en los últimos años, que es con el hecho de que, salvo que los casos que por ley o decreto legislativo se disponga responsabilidad administrativa objetiva. Es decir, hay posibilidad de que se puedan tipificar algunas conductas donde de manera objetiva se sepa que es, que de alguna manera si se comete esa, si se vulnera o se comete esa infracción, hay una consecuencia. Por ejemplo, pues la conducta de los requisitos para presentar un documento, no sé, pues no, el registro de algo al que yo esté obligada a realizar y no me registré. Ahí sí, pues no hay mucho que analizar, ¿no? Porque no hay un tema de intencionalidad, no, simplemente hay un incumplimiento. Entonces, en ese sentido, sí, la regla general dentro del principio de culpabilidad es que la responsabilidad en el procedimiento administrativo y en el ejercicio de la potencia sancionadora es subjetiva, salvo que se disponga por decreto legislativo. La Contraloría trató de hacer eso en una de sus normas con relación a la regulación de la responsabilidad administrativa funcional, pero finalmente, menos mal, esa norma ya se derogó porque sí había una contradicción dado de que la responsabilidad administrativa objetiva no la estaba desarrollando de manera adecuada. Decía, había tipificado algunas infracciones y decía, bueno, este tipo de infractor puede ser objetivo y puede ser subjetivo. Esa es mi huella de vida, pero menos mal, eso ya fue superado y de alguna manera ahora con las nuevas tipificaciones ya está mucho más ordenado. Y finalmente, el principio no disimiren. Este es un principio que a mí particularmente me gusta bastante porque es importante conocerlo. Nadie puede ser sancionado por el mismo hecho, por la misma conducta, más de una sola vez. Y acá dice, pues nadie podrá imponer sucesivo simultáneamente una pena o sanción administrativa por el mismo hecho, donde se aprecia la misma identidad de sujeto, hecho y fundamento. Es decir, el mismo hecho, el mismo bien jurídico protegido y la misma razón. No me pueden sancionar más de una vez. Eso es el principio de no disimiren. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.